... Funday, el SEPE, en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, va a reunir el próximo 8 y 9 de febrero en el Palacio de Congresos de Toledo un encuentro destinado a jóvenes, pymes, empresarios y emprendedores. Cuenta con la participación de expertos y la presencia de más de 30 empresas y entidades tanto a nivel nacional como internacional. Va a haber desde foros en los que va a haber mesas redondas, va a haber reuniones y va a haber un poco networking e interacción entre las distintas partes a ponencias, por ejemplo, como cómo trabajar con una empresa como si estuvieras en Londres pero desde Toledo y poder beneficiarte de a lo mejor hoy en día todo lo que es el teletrabajo o lo que son las oportunidades de trabajar en un entorno internacional pero desde aquí. Es decir, van a ser muy variadas y luego vamos a tener a empresas tecnológicas donde nos van a contar casos que están actualmente llevando a cabo para fomentar el empleo y para fomentar sobre todo el emprendimiento de la gente joven. El pasado año algo más de 150.000 castellano manchegos y casi 15.000 empresas participaron en programas bonificados de formación para el empleo. Va a entrar en contacto, aparte de con todas las entidades y todos los organismos claves de la Junta de Castilla-La Mancha, con empresas líderes del sector que también van a participar. Entonces es un foro interesante porque aparte de la mesa de ponentes que abarca los dos días también va a haber una zona de exposición donde empresas líderes como puede ser Microsoft, como puede ser IBM, como puede ser Accenture y otros líderes en tecnología actualmente pues van a estar allí, van a interactuar porque también se trata de que se cree un foro y un laboratorio de networking. Hay que recordar que el proyecto Universidad PYME tiene como objetivo la difusión y recursos y buenas prácticas para la adaptación y desarrollo en el entorno laboral. Pretende ser además un impulso para la transformación digital de PYMEs y mejorar la empleabilidad de sus trabajadores mediante la difusión de sus recursos formativos. La digitalización ya no es el futuro, la digitalización ya es el presente, dejó de ser el futuro en el momento de la pandemia y está ayudando a muchísimos estudiantes de formación profesional, estudiantes de formación profesional para el empleo, está ayudando a muchísimos universitarios, a muchísimos emprendedores a encontrar y a capacitarse para poder encontrar un trabajo digno y que le permita continuar con sus sueños y aspiraciones con las que todo el mundo tenía. Para poder participar en estas dos jornadas pueden acceder a través de la página que ven en pantalla. Las jornadas son totalmente gratuitas. Sobre todo acceso gratuito, porque durante estos dos días las jornadas que van a tener lugar en el Palacio de Congresos, que serán la semana que viene, el día 8 y el día 9, son de acceso gratuito, simplemente hay que inscribirse, tenemos una serie ya de recursos, hay una página web... Una forma de promover el talento joven y el emprendimiento en nuestra región. Castilla-La Mancha recupera los niveles económicos prepandemia según el informe Situación Castilla-La Mancha 2023 de BBVA Research. El año pasado cerramos el 22 con 6% más de afiliados a la Seguridad Social de lo que había antes de la pandemia. Punto. Luego podemos equilibrar si hay más problemas aquí o más problemas allá, pero la realidad es que no estamos parados y que pronostican un crecimiento superior al 1% y sobre todo nos acaban de anunciar que el año que viene seguiremos creando 30.000 empleos más. Dentro de la valoración económica de este informe presentado por el BBVA, el presidente regional también se ha referido a los datos que se reflejan en torno al PIB. Lo que nos ha anunciado esta entidad financiera, que marca bastante la pauta de por dónde van las cosas o intenta aproximarse, con nosotros en muchos casos ha acertado, no digo siempre, pero lo ha hecho abundantemente. Oye, nos ha dejado dos datos que quiero compartir con ustedes, porque son importantes, son importantes. Castilla-La Mancha no cayó tanto como otras que estaban afectadas por el turismo en el COVID. Por tanto, probablemente hemos recuperado la situación a un ritmo más lento que aquellos que han pegado un fogonazo. Baleares es el caso evidente, de cerrarse a abrirse de par en par. Y, por tanto, los datos de Baleares descabalan cualquier estadística. Pero es que solo hay tres autonomías en España que puedan decir que en el año 22, en el que acabamos de finalizar, hayan ya recuperado el PIB, es decir, la renta global de la economía, de los niveles de la pandemia, previos a la pandemia. Y nosotros somos una. Castilla-La Mancha puede decir que nosotros, ya como economía, nos hemos colocado en los niveles prepandemia. Lo cual no quiere decir que nos siga Putin amenazando y nos siga habiendo problemas, pero que hemos recuperado sustancialmente eso y en niveles de empleo o de actividad laboral estamos en los niveles de la crisis financiera, de antes de la crisis financiera del 2008. Y lo vamos a hacer juntas. En otro orden de asuntos, también ha valorado la posible rectificación dentro de la ley del sí es sí. Lo que están diciendo hoy, por ejemplo, con unas leyes de las más polémicas, ¿no? La ley del sí es sí. O sea, ¿cuántas sentencias tiene que haber para que alguien en el ministerio que ha promovido la ley empiece a pensar que a lo mejor, casualmente, a lo mejor se ha podido equivocar? Porque no sé cuántas sentencias. Cuando lleguemos a mil sentencias y a mil violadores en la calle. Al final es evidente. Yo apoyo la decisión que ha tomado el presidente del gobierno y el gobierno de rectificar. Rectificar es de sabios. Es evidente lo que significa no rectificar. Evidente. Por tanto, la ley que todos llamamos del sí es sí, si queremos que sea útil, sí o sí, tiene que cambiarse. También se ha referido a la situación actual en la que se encuentra el político catalán Carles Puigdemont. Hoy hemos conocido una sentencia de los tribunales europeos que empieza a dar la razón a los tribunales españoles en relación con un problema que tenemos y que nos lleva a todos los demonios, los mil demonios, que es la situación de fraude en la que vive, de fraude legal y político en la que vive quien fuera presidente de la Generalitat en Cataluña, de Puigdemont. Bueno, ya los tribunales lo han sentenciado. Se ha agarrado al acta de eurodiputado para mantenerse inmune. Está a punto y tiene que salir cuanto antes la sentencia que deje claro que uno no tiene un acta de diputado para esconderse de la justicia. Yo me encantaría que este año 2023, antes de que haya elecciones generales, se pueda cumplir con el objetivo de que rinda cuentas ante la justicia, como el resto. Declaraciones del presidente regional tras la firma de varios convenios reguladores de modernización de regadíos entre tres comunidades de regantes de la provincia de Albacete y Sellasa. Illesca se acogerá el quinto torneo internacional de karate con la participación de deportistas internacionales. En la presentación se ha hecho hincapié en apoyar a los deportistas de esta disciplina, destacando el valor de los representantes castellanomanchegos y la importancia de este torneo para los deportistas internacionales. Será un evento que tendrá lugar el próximo sábado 4 de febrero en el pabellón El Parque a partir de las 8 y media de la mañana. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha presidido la sesión plenaria del Consejo Regional de Infancia y Familia. Supone la quinta reunión que mantienen los miembros de este órgano consultivo y de participación en el ámbito de la infancia y las familias desde su constitución en 2020. Se ha tratado de forma exhaustiva el nuevo Plan de Infancia y Familia con Horizonte 2023-2026, que se ha elaborado a través de un proceso participativo a iniciativa de la Consejería de Bienestar Social. Se han organizado diversas actividades en los espacios naturales de la región para conmemorar el Día Mundial de los Humedales, que se celebra el próximo 2 de febrero. Este año, bajo el lema Es hora de la restauración de los humedales, se pone de manifiesto la necesidad de dar prioridad a la conservación y mejora de estos entornos únicos. A través del Programa de Educación Ambiental, la Consejería ha organizado 15 actividades gratuitas que se celebrarán entre el 3 y el 5 de febrero en todas las provincias. El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado que ha dado instrucciones a los parlamentarios nacionales del PP de Castilla-La Mancha para que, con su voto, faciliten la modificación de la ley del solo sí es sí. Ante el daño que está causando a nuestra sociedad la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, impulsada por un gobierno socialista, y habida cuenta de que no es seguro que una parte del gobierno vaya a apoyar su modificación, quiero anunciaros que hoy mismo he dado instrucciones a los parlamentarios del PP de Castilla-La Mancha para que, con su voto, faciliten la modificación de esta ley, a fin de evitar que violadores y agresores sexuales vean rebajadas sus penas o incluso salgan de la cárcel. La protección de las mujeres y la firmeza ante los delitos que se cometan contra ellas debe de estar por encima de cualquier interés político, electoral o partidista. La protección de las mujeres